Hola mi querido Capricornio, bienvenido una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la mitad del mes de julio 2020. Vamos a ver cómo vamos a estar en la segunda mitad del mes de julio 2020. Vamos a ver, vamos a ver. Recuérdame, querido Capricornio, que esta lectura es de forma general. No es para nadie específico, pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades. Me puedes dejar tus comentarios y si eres nuevo o nuevo en el canal y todavía no te has suscrito y no te quieres perder las próximas lecturas, pues todo lo que tienes que hacer es activar esta campanita que está acá abajo y te llegarán mis videos de forma semanal y gratuitas. Vamos a ver, Capricornio. Capricornio, abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. So básicamente, quizás estás esperando algo específico y te puede sorprender que quizás esa persona está al lado tuyo. Ok, aquí del otro lado dice compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Ok, so, eso quisiera, eso pudiera hacer que esta relación de alguna manera como que ya lleva un tiempo estancada y quizás algo pase. Vamos a ver, vamos a ver, Capricornio. Vamos a ver cómo va a estar ese corazoncito para la segunda mitad del mes de julio 2020. Capricornio quiere salir, vamos a ver qué saliste. Bueno, fíjate Capricornio, tu primera carta dice que las cosas no andan muy bien por ahí. Vamos a ver qué está pasando en tu vida. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, 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 vemos, vamos a estar terminando el mes con conflictos, con terminaciones, veo que al mismo tiempo vas a estar teniendo ofertas, vas a estar al mismo tiempo y como que, como con mucha, como que va a estar, te veo como con mucha conformidad, veo como que, te veo como con muy tradicional, muy convencional. A ver, un poquito más, vamos a ver, un poquito más, te veo como que creciendo. Veo que van a ver, van a ver, veo aquí uniones, podría ser, estas uniones podrían ser de sociedades, podría ser sociedades, podría ser de algo de alguna pareja. También veo aquí que vas a estar, te vas a estar tomando decisiones. Te veo este, para fin de mes vas a estar como que algo, tu vida un poco de cabeza, veo acá. Sin embargo, veo que vas a estar recibiendo buenas noticias de alguna, algo que estás esperando escuchar, pero te vuelve a salir, mi querido Capricornio, las terminaciones. Ok, aquí veo, fíjate, veo que vas a tener conflictos y terminaciones Capri. Vamos a ver, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver un poquito más, vamos a ver qué pasa aquí, qué está pasando en tu vida, te veo como que bien aburrida, bien aburrido, te veo como que, como que un éxtasis, te veo como un éxtasis, veo que tienes muchas opciones, sin embargo, tienes, te diría cómo te podría decir, veo como que tienes todo delante de ti, lo tienes todo, veo como que eres una persona que tienes todo, sin embargo, eres una persona infeliz, ok, porque eres infeliz Capri, vamos a ver, vamos a ver por qué esa infelicidad. Ok, veo que eres una persona de alguna manera como que te podría decir que llamas bastante la atención y eres una persona como que quizás los problemas te siguen en ese sentido, quizás eres una persona que te cuesta trabajo decir que no a las tentaciones y quizás esas tentaciones te han traído problemas, sin embargo, en la parte económica te puedo decir que no hay todo va a estar bien, todo lo que es el trabajo, podrías tener una promoción, podrías tener algún negocio de inversión, veo como que veo dinero, veo dinero en tu camino, veo que todos tus proyectos, la parte material está todo bien, está todo muy bien, está todo, veo mucha prosperidad, veo que tus negocios, todo lo que estás haciendo se te está dando y todo se te va a dar muy bien o mejor de lo que te piensas, ok, veo que veo, veo desenvoltura en la parte económica, pero mucho, 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 sin embargo, si estamos hablando de algo de amor, te podría decir que esta carta te puede decir que si hay algún amor por ahí, tienes que tener cuidado porque podría ser puro interés lo de esta persona hacia ti, ok Capri, estoy viendo chismes a tu alrededor, veo chismes, veo conflictos, veo terminaciones, veo aburrimiento, veo tu vida, tu vida está como que, como que, boom, como lo único que me faltó que te saliera aquí fuera, era la torre, porque veo que todo está patas arriba en tu vida, veo un cambio, pero de 190 grados, un cambio increíble, increíble, vamos a ver, vamos a ver la otra parte, vamos a ver la otra parte, vamos a ver tu otra parte, que está pasando, todo, vamos a ver, ok, vamos a ver, fíjate Capri, aquí estoy viendo que tu mundo se está cayendo de cabeza, sin embargo, de tu otro lado, yo creo que esto, estoy viendo aquí como que esta situación la has causado tú, ok, ya veo algo como que siento como que de alguna manera fue algo que tú causaste, siento como que de alguna manera esta persona estuvo mucho tiempo cargando con mucha, era como que se sentía como que con una carga grande, como que aguantando tus cosas, tus malas crianza, quizás tus engaños, veo que esta persona decidió retirarse, no pelear más, ok, esta persona se sintió muy mal, sintió como que, como que tú le robaste parte de su vida, ok, y por eso es que está pasando esta situación en tu vida, esta persona siente y necesita como, como ver la luz al final del túnel, esta persona lo que desea realmente es, es paz, esta persona desea tener una familia junta, una familia unida, necesita felicidad, sin embargo, al final del cuento te digo que tú, ustedes, tú no, ustedes tenían todo, tenían todo, ok, aquí, ahí, lo que estoy viendo es como que mucha infelicidad, mucha infelicidad, es decir, económicamente, todo, en amor, nada, ok, esta persona al final, esta otra persona tuya, esta persona al final, quizás te voy a decir que quizás probablemente esta relación, a pesar de todo este tormento y todas estas cosas, quizás esto se arregle, ok, quizás esto se arregle, pero están, van a volver a ese mismo círculo que ustedes han estado y creo que de alguna manera, veo que de alguna manera ustedes son, tienen mucho, mucho en común y creo que al final van a buscar un punto medio para que, para que esto funcione, ok, aquí está, te puedo decir la templanza, creo, te está diciendo que probablemente ustedes juntos vuelvan a encontrar el balance, la armonía, ok, el control de esa relación, veo que te sale la carta de la justicia, te sale la carta del 10 de copas, el 10 de copas te dice que va a volver a ver felicidad en esa familia y la justicia te está diciendo que de alguna manera ustedes van a encontrar un punto medio, una solución a esos problemas y van, de alguna manera van a estar como que van a ganar de los dos lados, ok, es decir, tú vas a volver a tener lo que querías, pero creo que vas a estar más juicioso o más juiciosa y veo que van a salir al final de toda esta tormenta, veo que al final van a estar celebrando, van a estar celebrando y veo que van a estar, van a salir victoriosos de esta situación, quizás esta, toda esta situación lo está sucediendo para que ustedes, para solidificar la relación y para que este compromiso alcance un nivel superior entre ustedes, así que fíjate, te digo, veo que va, esta persona va a estar buscando el consejo de alguien, alguien con más, con más, como yo diría, con más vida, una persona como con más experiencia, una persona como que le puede dar consejo a esta persona y es esta persona tuya, esta persona tuya interesa, una persona que a pesar de todo lo dolido o lo dolida que puede estar una persona que no deja de ser una persona generosa y veo que al final ustedes van a encontrar, van a encontrar la guía y la esperanza en esta relación, ok, veo que todo va a estar, todo va a estar fluyendo entre ustedes, todo va a estar bien, veo que van a estar celebrando, veo que van a salir victoriosos, es como que una tormenta quizás en un vaso de agua, quizás a veces yo pienso que con todo lo que está pasando con este problema mundial que todo el mundo está tan estresado, tan, 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 que quizás, a lo mejor eso es parte del proceso, pero sí, veo que a pesar de toda esta situación, a pesar de todo, veo como que básicamente esta relación se va, pero completo, pero se va de un modo temporal, ok, se va, se va a terminar, se va a terminar, pero con mucho conflicto, mucho lío, muchas cosas, pero poco a poco esto va a volver a la normalidad, mi querido Capri, así que aprovecha la segunda oportunidad, por favor, porque esto, esto es una experiencia para ti, ok, aprende a valorar lo que tienes, aprende a respetar lo que tienes, aprende a disfrutar lo que tienes, y te voy a dar, mi querido Capricornio, un consejito del pequeño oráculo de los ángeles, vamos a ver, que te dice el pequeño oráculo de los ángeles, mi querido Capri, consejito para mi querido Capricornio, y salió, uff, tres, tres consejos, vamos a ver, ok, dice, visión, una actitud positiva, requiere una visión positiva, visualiza a cada persona de la situación por la que estás pasando, rodeada de amor y de luz, asegúrate de hacerlo también contigo mismo, tu amor tiene el poder de influir y transformar los acontecimientos futuros, fíjate, no te lo dije yo, aquí está, acá te dice, otro dice, resultado positivo, el sol está atravesando las nubes y pronto verás las cosas bajo una luz diferente, algo que parecía totalmente perdido, verá la luz bajo un día prometedor, wow, arcángel Uriel, una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento, es la unión del cielo y de la tierra, del espíritu y de la materia, el corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso, wow, ok, pues mira ahí está Capri, no te salió ni uno ni dos, te salieron tres consejos, cualquiera de los tres te viene como anillo al dedo, espero que a pesar de todo el más rato, aprendas a, vuelvas a considerar la situación y que esta vez si todo salga bien y que esta vez si todo fluya y veo que sí, yo siento que sí, que todo va a estar muy bien contigo, pero no, dejo de reconocer que trabajo te va a costar, ok, así que mi querido Capricornio, te mando todas mis buenas vibras, te mando todas mis bendiciones, espero que todo se te resuelva en tu vida y que todo se arregle y que todo vaya bonito, recuerda que si te gusta, dedito arriba, comparte, 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 déjame tus comentarios, no olvides activar la campanita si eres nuevo o nuevo, te mando todas mis bendiciones y nos vemos en la próxima lectura, bendiciones de tus gitanas, chao